hola mis amigos de youtube y sean bienvenidos una vez más al canal de videocorazon les habla tuto nuevamente con un nuevo video para todos ustedes y en el video tutorial medio les traigo varios remedios caseros y métodos que te ayudan a combatir los calambres ya que los calambres es una cosa que nadie quiere sufrir ya que es algo muy incómodo bueno en este video programa te voy a dar los remedios y métodos que puedes utilizar para combatir este problema y bueno la razón que tenemos calambres pueden ser varias pero las principales son por la deshidratación o la mala postura de nuestro cuerpo bueno ya después de esta explicación y ahí ya sin tanto largo pues voy a los remedios caseros y a los métodos que puedes usar para combatir los calambres y al primero de ellos sería llevar una alimentación balanceada es importante que llevas una alimentación balanceada para evitar los calambres ya que si sufres calambres esto puede ser un indicativo que tu alimentación no es balanceada asegúrate de comer vegetales frutas y otras cosas más que tengan vitaminas y minerales que sean buenos para el cuerpo el siguiente sería hidratarte beber mucha agua este es especial para las actividades en deportes es importante de mantenerse hidratado para evitar los calambres un ejemplo de esto puede ser cuando miramos un partido de fútbol a veces varios jugadores cuando estamos jugando por mucho tiempo les pegan calambres esto es porque se deshidratan y pues no viven agua o líquidos que les ayuda a hidratar su cuerpo el siguiente sería hacer masaje ya que el masaje puede ayudar a ayudar con la contracción de los músculos así evitan el calambre es importante que cuando tiene calambres si quieres hacer un masaje buscar a alguien de confianza o un familiar cercano que le tengas confianza para que te haga el masaje el siguiente sería poner calor y frío esto puede ser una bolsa de hielo con una toallita de agua una toallita mojada tibia o caliente ya que el efecto de frío y calor pues puede ayudar a calmar el dolor que provoca los calambres puedes poner primero frío o calor o puedes poner calor y frío esa tu esta sería tu decisión pero es importante que cuando suceda el calambre de poner frío y caliente para evitar el dolor de los calambres y ya por último pues tratas de poner vinagre especialmente si tienes vinagre de manzanilla sería mejor ya que el vinagre de manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias lo cual ayudaría a evitar los calambres y lo único que tienes que hacer es agarrar unas gotitas de vinagre de manzanilla o vinagre regular y ponerla en la parte afectada y sobarla con la margarina hasta cuando el calambre se haya marchado y bueno mis amigos de youtube esto es todo lo que tengo que decir por este video programa si este video te gustó dale un like y también déjamelo saber en la caja de comentarios y si tu tienes otros métodos o remedios caseros y puedes ayudar a cometer los calambres pues ponlo también en la caja de comentarios para que yo lo sepa y las demás personas en la comunidad de youtube y los seguidores de este canal también lo sepan también comparte este video y si tu crees que este video le puede ayudar a alguien más pues compártelo en las redes sociales para que la voz se esparza también suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para que youtube te notifique cuando yo he encontrado un video programa en este canal llamado video corazón y bueno mis amigos de youtube esto es todo lo que tengo que decir por este video programa y como digo siempre que el video me partiga y hasta pronto adiós